Geodata es la primera empresa ecuatoriana que brinda servicios de geomarketing e información georreferenciada actualizada de mercado gracias a sus socios y expertos quienes cuentan con más de 10 años de experiencia en la comercialización, implementación, desarrollo de servicios y consultorías a importantes empresas nacionales. En la actualidad se encuentra expandiendo sus servicios a países vecinos como Perú y Bolivia. Marco Teanga, gerente general de Geodata, se encuentra ya en nuestro estudio para darnos toda la información. Él está en la capital. ¿Cómo está Marco? Bienvenido. Bien, muchas gracias María Antonieta por el espacio. Marco, el geomarketing es una nueva herramienta estratégica en el mundo empresarial. ¿Cuál es su misión? Bueno, justamente el geomarketing está conformado por dos disciplinas. Por un lado marketing y por otro lado la geografía. El análisis de información tradicional es un análisis de tabular, justamente de saber quién es mi cliente, cuáles son las características de un cliente determinado. En cambio, con el geomarketing ya introducimos la variable geográfica, es decir, dónde está mi cliente, dónde está ubicado, dónde está mi mercado potencial, dónde está mi mercado objetivo, justamente para hacer una táctica hacia esos mercados donde no tengo una posición geográfica de mis productos, de mis marcas, de mis clientes. Ahora, para los que no tienen claro el término, ¿qué es el mercado georreferencial? El mercado georreferenciado es justamente un mercado donde podemos ubicar a cada uno de nuestros clientes, de nuestros servicios, de nuestros productos. Para hablar de forma sencilla, es conocer exactamente la posición de una zona geográfica, de un cliente, de un punto de venta en un mapa. Es poderlo ubicar exactamente dónde se encuentra. Es pasar de la dirección, que es un dato tabular, si yo tengo Avenida Amazonas y Colón, y Cristóbal Colón, a pasar a un dato de coordenadas, en donde esas coordenadas se pueden ubicar en un mapa y justamente poderlo visualizar dónde está ubicado geográficamente. Marco, ¿y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el mercado georreferencial? Es importante porque en los tiempos actuales nosotros necesitamos ubicar dónde están nuestros clientes. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué es importante para una institución financiera poder ubicar dónde tiene la concentración de clientes? ¿Tiene al sur de una ciudad? ¿Tiene en el centro de una ciudad? ¿Tiene en un barrio específico? ¿O tiene una dispersión de sus clientes ubicados en toda la ciudad? Con esto, a la institución financiera, en este ejemplo particular, le permite conocer si hay una dispersión, dónde ubicar sus puntos de atención, justamente para darle una atención adecuada a cada uno de los clientes. Y no tener puntos de atención, tal vez, donde no existan clientes o donde no tenga un mercado potencial, justamente para ellos. Geodata presenta al mercado ecuatoriano el producto Geotiendas. Esa es una nueva herramienta de información estadística basada en un estudio georreferenciado de auditoría. ¿Cuál es la preferencia que arrojó el estudio? Bueno, justamente este estudio es un estudio basado en georreferenciar primero las tiendas tipo de barrio en 10 ciudades que escogimos. Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba, Manta, Portoviejo, Ambato. Escogimos estas ciudades que son las ciudades más representativas a nivel nacional y escogimos justamente un muestreo de tiendas. Este muestreo se hizo de dos formas, estadísticamente y también de forma geográfica, para que de forma geográfica cumpla con la dispersión. Es decir, que en Quito nosotros tenemos tiendas donde hicimos el estudio, tanto en el condado, en los diferentes barrios, y así vamos a tener una muestra y una dispersión bastante amplia en cada una de las ciudades y no concentrada. Por otro lado, encuestamos nosotros a 20 mil personas que ingresaron a realizar una compra en una tienda. ¿Con qué objetivo? Con dos objetivos. Un objetivo justamente es saber el perfil del comprador. A lo que hablamos de un perfil del comprador es qué edad tienen los compradores que ingresan a una tienda, en qué rango de horario ingresan más a realizar una transacción, una compra en una tienda. También conocer su instrucción superior, instrucción primaria. Realmente es un estudio bastante profundo para que se pueda obtener la información necesaria. Marco, yo le agradezco mucho por acompañarnos y brindarnos toda esta información. Muchas gracias. Que esté muy bien. Amigos televidentes, pues yo los invito a ustedes a ingresar a nuestras redes sociales. Recuerden que en ellas podrán ver nuevamente todas las entrevistas que realizamos en el programa. Podrán revisar, compartir nuestras notas en Facebook, también en YouTube. Nuestra página web es, se las recuerdo, www.telerama.es que ahora está totalmente renovada. Y además podrán seguirnos en Twitter, en arroba emboga.es y en Instagram, en emboga empresarial.